Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música es testigo, ya la veo, mamacita, Luis Botón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que, eh, mamacita, mamacita, que bonita, mamacita, 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 que bonita, mamacita. Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que le secundan, salen y gastan la funda, le gusta sudarle el alcohol, sola la pasan mejor, vestida de cristi andor, siempre llega cuando sale el sol, dame lo que yo seré, una botella de rosé, que los choris tiene sed, ese booty mami la rompe, ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, eh. Alright, okay, I'ma love you all kind of ways, boy, you got me callin' in there when you call me mamacita. Alright, uh-huh, boy, you got me sayin' ooh la la, ay, Dios mío, oh my God, call me mamacita. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Dame eso, dame beso, dame tu corazón.